Música Bienvenidos amigos de Bitácora del Litoral a una nueva edición de nuestro programa Hoy un día especial para mi, siempre las salidas de pesca y las aventuras son especiales Y nos encanta compartirlo con ustedes Pero esta es especial, ¿por qué? Porque tenía hace mucho tiempo ganas de que esto se dé Reunir a dos amigos, padre e hijo, para tener una experiencia de pesca Una experiencia increíble, que recién comienza acá, en un lugar mágico Que no solo es su casa, sino que es el lugar que él tiene para recibir a los amigos Bienvenido Alejandro Scheller y Carlos Scheller, ¿cómo están? Muy bien, todo bien, también con tu misma expectativa Carlos, muchos años de experiencia en la pesca y algo me vas a transmitir a mí, a la gente que está en casa ¿Cómo que no? Le voy a transmitir mis mayores conocimientos y dejando para mí algunos secretitos Yo les agradezco a los dos, estoy muy entusiasmado, sé que a la gente le está pasando lo mismo en casa Las imágenes van a ser espectaculares, quédense con nosotros enganchados Que se vienen 30 minutos de disfrute a pleno Así que bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Carlos, en Bitácora del Litoral, ¿por fin? Por fin, era una asignación pendiente de hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Y los dos juntos, estoy muy contento ¿Vamos a pescar? Vamos a pescar Bueno, está todo listo, la lancha está en el agua Estamos en estación náutica, ahí aprovechamos y saludamos a los amigos Núñez Que tienen la guardería habilitada Tenemos la documentación en mano Nuestra tripulación está lista, estamos habilitados Está todo en condiciones para arrancar una excelente jornada Así que súbanse con nosotros Y empezamos a vivir una nueva experiencia en nuestro programa Carlos, primera experiencia de salida al río después de un buen tiempo ¿Qué se siente? Bueno, en este momento estoy sintiendo algo especial Estoy viendo el río de la misma manera que lo veía cuando era un niño O sea, tenía 8, 9 años Y el río normalmente en esta época bajaba de esta manera La verdad que me traen recuerdos muy especiales Y bueno, estoy viviendo un momento especial Y encima salir con Alejandro es algo bueno Me alegro mucho Vale, llegamos a zona donde la estructura invita a empezar a pescar Exactamente ¿Qué estamos buscando? Tú y tú ¿Tu mirada está puesta en dónde? ¿La velocidad del agua? ¿Las estructuras en la costa? ¿Algún movimiento de peces? Estamos viendo si hay, si se ve algo Si hay movimiento de peces Pero en realidad lo que estamos buscando más Un poquito más de agua más rápida Le vamos a tirar a los palos Y a las puntas Vamos a ir yendo por el Paraná Y vamos a ir mirando de a poquito Y la idea es entrar en el Guarapo Que el Guarapo está corriendo muy bien Yo voy a empezar con una línea Con una línea bien pesada Con una caña 8 Él va a tirar con una línea un poco más liviana Para probar distintas profundidades Y vamos a pescar los dos con distintas moscas También Normalmente yo voy ocupando equipos más livianos Me cuesta un poquito más a veces el lanzamiento Pero me divierte mucho más en el momento de tener un pique Como te digo Hay distinto tipo de caña A mí me gustan las cañas más lentas Que son aquellas que te cuestan más el lanzamiento Pero la sensación de pesca es distinta ¿Cuando te referís a caña lenta? ¿Son números más bajos? No, no De caña lenta hay caña Acción de punta Que son las más duras Acción media Que la caña tiene Hace una parábola distinta a la de punta O sea, la parábola es más grande Y después están las de lenta Que prácticamente La curvatura que toma la caña Cuando vos tenés una presa Es hasta en el mango de la caña Donde vos tenés la caña Entonces las sensaciones son distintas Yo no puedo usar, por ejemplo Moscas muy pesadas Con una caña lenta Para eso Tengo que usar siempre acción de punta Cosa de que no tenga problema De la distancia de lanzamiento Y evitar también Que la mosca esa Pegue en tu caña Y te pueda romper la caña Otra cosa que hay que tener en cuenta Que siempre tenemos en cuenta Cuando salimos De repente te toca un día de viento Y las cañas lentas Se complica un poquito más Para poder lanzar y pescar Entonces lo que normalmente se hace Se arma dos cañas Una rápida y una lenta Y en los lugares que vos tenés Un poquito más de reparo Tirás con la caña lenta Porque se hace muy tedioso Cuando tenés mucho viento Cuando estás al descampado Si bien Las ataste vos Las conoces Las pensaste Cuando las estabas atando Te imaginaste el momento Y el lugar Pero elegir Una de ellas Para empezar la jornada Es difícil Es difícil Y encima Cuando tenés tanta cantidad Que vos fijate Que hay mucha cantidad De diferentes colores Ahora voy a empezar Con una cabeza violeta Y de cola verde Cabeza violeta Y de cola verde Hecha a base de que? Esto es marabú Tiene un poco de pelo de ciervo Faisal El brillo que le ponemos En el costado Y la cabeza madler De pelo de ciervo Yo voy a comenzar Con una mosca verde Mucho menos voluminosa Que la de Alejandro Para que me cueste Menos lanzamiento Yo uso así Cuando ves una mosca Carlos Te acordás Cuando la ataste? Hay mosca Que ya no me acuerdo Cuando las até Sinceramente Este Lo que si te puedo decir Que mientras ato Pesco al mismo tiempo Estoy En tal lugar Me hago Realmente De la película Como dicen De en que lugar Va a andar bien Esa mosca Que después no saque nada Pero Hoy ya está disfrutando En la mesa de atado Cuántas personas pueden pescar Haciendo fly exclusivamente Sobre una lancha Sobre una lancha De esta eslora De este tamaño Es lo ideal Digamos Para pescar cómodo Dos es lo ideal Digamos Vos por ahí Tenés Pues cuando salimos Por ejemplo Tres Que pescan bien Pueden llegar a tirar Viste Pero La verdad es que La lancha En todas En todas Lo ideal Es dos personas Siempre Y la Uno en proa Uno en popa Y se lanza Para el mismo lado Y hay veces Que no Hay veces Que uno tira En un sector Y otro Pesca un poquito Más abajo Pero Todo depende Mucho del lugar Dale Carlos La efectividad Que tiene El fly A la hora De buscar El tique O mover El pez Te escuché recién Hacer mención A después De varios tiros E insistir Sobre unos palitos Una estructura Que te había gustado Vamos a otro lugar Vamos a movernos Porque acá No hay nada Es así Voy a evaluar Después de tantos años De experiencia Que hiciste Diez Quince Veinte Treinta Tiros No se movió Lo más efectivo Es buscar otro lugar Si No es que no está Posiblemente Este Porque son lugares Que le gusta El dorado estar Pero Está inactivo Totalmente Y yo creo Que con la cantidad De tiros Que hicimos Es suficiente Para irritarlo Si no se irritó No lo vamos a irritar Más Teniendo muchísimos Tiros Más Igual Hay que buscar Otro lugar Parecido Insistir Yo creo Yo creo Que le dimos El tiempo Necesario A ese Lugar Para que Ataque Alguno Vos sos un convencido En base a la experiencia De que El dorado Ataca por irritación Y además Es muy Territorial O sea Donde está Donde uno Lo ve Uno puede Volver a hacer Otra pasada Sin mover mucho El agua Y seguir insistiendo Que quizás Se pueda dar El pique Donde lo vio Sí Pero no es Es territorial Pero Temporario Digamos Porque Ese dorado Ahí si vos Lo pinchás O lo sacás Busca otro Refugio Y en ese Refugio Vuelve otro Que a la tarde Vos volvés Sacá No sacá Al mismo Es difícil Sacarlo Al mismo Pero si vas a sacar Otro que tomó Ese lugar Eso me enseñó La experiencia Boncar En Goya El mega Concesionario Volkswagen Stock permanente De los modelos Más exclusivos Amarok Tijuana Bento La nueva T-Cross Financiación propia A sola firma Con mínimos requisitos En cuotas fijas Y en pesos La mejor cotización De toma En tu usado Contamos con Servicio oficial Móvil Volkswagen Boncar En avenida Rolón 65 Contactanos Al 03777 421 800 Corrientes Una provincia Por disfrutar En este verano Escogida por pescadores De todo el mundo El chamamé Y el carnaval Es la esencia De esta tierra Sin mal La reserva natural De Liberá Es un lugar De ensueños En la provincia La fe Se relaciona Estrechamente Con la historia La provincia De corrientes Cuenta con opciones Gastronómicas Típicas Hotelería Diversión nocturna Y espectáculos Para todas las edades Ministerio de Turismo Gobierno Provincial Diversión nocturna Diversión nocturna ¡Gracias! Aceros y Construcciones SRL Somos fabricantes de chapas, acanaladas y trapezoidales Amplia variedad en colores, perfiles C en todas las medidas Encontranos en el Parque Industrial de Goya o contactate al 03777 423 948 Aceros y Construcciones SRL, construyendo tu futuro Te invitamos a formar parte de un lugar simplemente distinto Para vivir experiencias inolvidables dentro de uno de los sitios Ramsar más espectaculares del país Nuestro Jaucanigás Siempre vas a querer volver Viní Reconquista ¡Gracias! 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 ¿Y con la estructura de fondo, que es muy didáctico para explicar? ¿Los tiros empiezan por aguas arriba de la estructura, se va pasando por el costado y después abajo? Exactamente. Normalmente te pica delante del palo. Eso es lo normal. Aguas arriba, digamos. Aguas arriba del palo. El tema es pasarle varios tiros. Yo estoy pescando con una mosca que nosotros fabricamos y que tiene una protección para los palos. Entonces podemos arriesgar más. ¿Ves el alambre? Ah, mira. Entonces puedes arriesgar un poquito más. ¿Y qué pasa? Hay veces... Este es un lugar donde es profundo. Entonces el dorado puede estar más o menos arriba, en medio metro de agua, o más abajo, en dos o tres metros, y vos tenés que llegarle. Y ahí es donde tenés que arriesgar un poquito más. Y por ahí con una mosca convencional podés quedarte, ¿viste? Entonces con esto más o menos os afaga. ¿Cuánto influye, y la pregunta la voy a hacer despacito, ¿cuánto influye el ruido en el casco, en la lancha, moverse con torpeza, golpear el fondo, cuánto influye, crees vos, en el resultado de la pesca? Sí, sí, influye muchísimo. Ese planteo que hiciste influye muchísimo. Fuera de eso podés gritar, cantar, escuchar música. Lo que pasa es que al golpear el casco, o hacer un ruido contra el casco, las ondas expansivas debajo del agua son tremendas y van muy lejos. Cuando ellos están así, difíciles, se torna aún más difícil si vos haces mucho ruido en el casco. Y una más, porque esta es para ustedes, que por ahí les habrá pasado. Y si dice alguien que tiene experiencia, yo creo que lo podemos tomar casi casi como lo que confirma la regla. Suele pasar que pasa una embarcación y mueve los peces. Pasa una embarcación y no diría, uy me movió el agua, me hizo ruido. Y sin embargo, en el movimiento de la embarcación, de un tercero que pasa, sueles tener un ataque. ¿Puede pasar? Es así normalmente. Es como si moviera esas piezas y corren a otro lugar y se encuentran con tu mosca. O con tu señuelo, con lo que estés pescando. Muchas veces ocurre. O sea, no es para desalentarse, que uno esté quietito esperando el pique y de golpe pasa una lancha. Tómalo como una oportunidad, siempre y cuando sea una y no sea una romería de embarcaciones. Totalmente. ¿El peor viento cuál es? El que tenés de frente. Porque si vos sabés tirar con viento, hay distintas técnicas para acomodar la caña que te hacen que vos puedas castear tranquilo. Cuando vos tenés el viento de frente, con estas moscas que son muy voluminosas, ya necesitas una caña potente, una línea que atraviese el viento con peso, como esta por ejemplo, para poder tirar contra el viento. Igualmente tenés que saber, hay diferentes técnicas para tirar contra el viento. ¿Viste? Y los más directos, más derechos, más cortados. Lo que haces es, con ciertos movimientos, tenés que, el loop ese que vos ves, tenés que achicarlo más, cerrarlo más, para que atraviese mejor el viento. ¿Viste? En los bolsos que corten mejor, digamos. Normalmente el loop se achica cuando vos paras la caña, paras y quebras la muñeca un poquito, se cierra el loop. Tiene que ser el movimiento perfecto, porque si vos quebras antes la muñeca, la mosca se enriera por la línea porque pasa por abajo. Y ahí se hacen los nudos de viento. Con la muñeca cambias el ángulo de ataque del loop, digamos, y lo mandas. Y la otra técnica de mi amigo Darío P. de Monte, que es un gran maestro de flycash, es el tiro levantando el hombro. Con este movimiento hace que el loop también se cierre cuando vos casteas. Nosotros veníamos navegando por, bueno, entramos en una zona que está considerada zona de reserva. Es uno de los tributarios, ¿no es cierto, Carlos? Tributarios del Lizoró. Y bueno, una de las riquezas que uno puede encontrar es no solo peces, que es lo que se protege acá, porque es una reserva íctica, sino también ya tiene que ver con la responsabilidad de cada uno del resto de la fauna. En general, como vimos los yacarelos, carpinchos, este tipo de víbora y además la variedad de pájaros que hay. Sí, vimos manadas de carpinchos con crías, vimos de todo. Y bueno, ahí atrás, ahí atrás, ahí, en mi mano, ahí, están viendo un animal que para verlo lo tendrían que ver en un zoológico o en algún serpentario. Y acá lo tenemos en su estado totalmente natural, tomando sol, disfrutando a metros de distancia. Y obviamente, ¿qué hacemos nosotros? No molestarlo. Continuamos con nuestro paseo y nos dimos un gusto, que ustedes se lo pueden dar visitando nuestra ciudad, visitando nuestros recursos, pero siempre, Ale, cuidando. Por supuesto. Por supuesto, hay un bicho tan lindo como este, que es muy manso, que no ataca, es una víbora que es una boa, una constrictora que mata por asfixia. Son bichos que no atacan al ser humano jamás y se alimentan de bichos chicos, digamos, de otros bichos chicos. Carlos, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Sirirí colorado y Sirirí pampa. Son patos. ¿Tiene alguna explicación de que estén todos acá? Realmente, la cantidad de estas, hace muchos años que nos vemos. Es sorprendente, es una cosa maravillosa. Qué hermosura. Para la época del año y para la conducta de estas aves. No, la época del año es buena para ellos, es, es, en esta época aparecen las distintas variedades de patos, pero me da mucha alegría ver esta cantidad, o sea, que creo que la única meta que nos queda es cuidar. Aquí, vamos a ver, vamos a ver. el sistema es de contra sencillo, queda prácticamente solamente por el peso, es un doble gancho un doble gancho que se ensarte y se saca, no toca la tierra, no se ensucia y lo podes ir girando lo tenes que ir girando claro yo creo que, oh mira, mira se desarma eso ahí no qué dijiste Alejandro ponele señuelo a tu caña exactamente agua limpia poca profundidad lo sentimos recién ahí ahí está ahí está subimos un lindo doradito lindo color a última hora y siempre así lo podemos apoyar acá en el piso sí, ahí en la red en la red vamos a apoyar un suelito simple ya está liberado y si mi camarógrafo de lujo me acompaña lo vamos a a devolver rapidito sí la ventaja de esta lancha que es tan cómoda que no se escora cuando nos tiramos al costadito así que si me acompaña vamos al agua sin miedo con tu cámara hasta abajo acá vení acá conmigo bueno mi amigo cuando usted quiera se puede ir y es cuando el quiso siempre gotitas de agua en la cámara eso nos trae suerte Carlos Schellen 40 años en el agua recibiendo amigos de todo el país y del mundo guiando con mosca lo involucraste a Alejandro desde muy chico y Alejandro empezó prácticamente saltó todas las modalidades de pesca y arrancó a los 15 años guiando ya con mosca en el Iberá y bueno y hoy lo tuvimos compartiendo dos generaciones con dos formas de pescar con dos ideas distintas pero compartiendo la misma pasión la misma voluntad de pescar y cuidar digamos que es un poco el espíritu del mosquero y me voy muy contento de haber compartido con vos este día y de la manera que lo hicimos bueno Ale tu resumen de este día que se dio de salir a pescar con papá y con tu maestro que según tu maestro en varias situaciones me dijo no, no pero él me supera lo escuché decir así medio tímidamente pero yo lo escuché no, no sí pero no no es así igualmente no, no la verdad que para mí fue un día muy bueno yo la pasé muy bien lo que tiene para mí la pesca o sea me refiero más al fly que yo disfruto mucho casteando para mí es otro otro día muy bueno más allá de la pesca que estuvo difícil pero igualmente fue un excelente día con muy buena compañía un buen asadito muy rico que pasamos y muy buena charla ojalá algún día y sea pronto prenda en mí la pasión del fly para poder sentir como ellos cada uno de los lanzamientos cada una de las veces que esa mosca venía nadando y bueno y con toda esa adrenalina detrás de cada pique que se vio y que no se dio hoy movimos nos divertimos la pasamos bien espero que ustedes también gente hasta el próximo jueves a las 21.30 por Canal 2 de Goya Visión los viernes como siempre un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube los domingos en nuestro nuevo horario de las 22 en T5 Satellital y siempre río naturaleza pesca turismo y mucha conservación acá en Bitácora del Litoral chau chau chau